El diputado Waldo Wolf tiene la palabra el diputado Waldo Wolf. Gracias, señor Presidente. Quiero decirle que antes de decidir mi postura respecto a la votación que a la brevedad vamos a llevar a cabo, me hice muchas preguntas. El primer cuestionamiento es si estoy en contra o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la respuesta que encontré, no solo en cuanto a mis valores, sino respecto de mi accionar a lo largo de mi vida, fue claramente que estoy en contra de esa interrupción. Por eso nunca la promoví y tampoco sugerí ni sugeriría a ninguna mujer que lo hiciera. Una vez clarificado esto, me pregunté cuál era el eje en torno al cual estábamos basando la votación que hoy llevaríamos adelante. ¿Mantener las cosas como están contribuye a la disminución de interrupciones voluntarias de embarazo? La respuesta a la que arribé fue negativa. No conozco una sola mujer que me dijera que dejó o dejaría de hacerlo por el mero hecho de ser hasta hoy ilegal. ¿Estamos votando una ley que va a promover la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo? Como han dicho muchos, la respuesta que encontré también fue negativa. No conozco a ninguna mujer que vaya a utilizar este accionar, siempre traumático, siempre difícil, como forma de prevenir la gestación de un hijo. Y ahí fue cuando me pregunté si estamos votando una ley que va a permitir a partir de ahora a una mujer interrumpir la gestación de una vida. Y la respuesta también es negativa. Es negativa porque en estos tiempos, hoy, a esta hora, una mujer ya puede decidir, amparada por la ley vigente, la interrupción de una vida cuando la relación sexual que la gestó fue producto de una violación. Y además puede hacerlo sin que medie una denuncia penal alguna en muchas de nuestras provincias. Y aprobada esta ley, no seremos más los legisladores, comisarios de la ética que instrumentan leyes que condenan a quienes desean interrumpir su embarazo producto de una relación consentida. No tenemos que arrogarnos el rol de legisladores, jueces morales que multiplican la condena para quienes cayeron en la supuesta inmoralidad de aflojar sus voluntades a la hora de tener relaciones. Con esta ley, dejaremos de castigar a las que sí quisieron tener relaciones y estarán en pie de igualdad con aquellas que no. Serán entonces las madres las que tendrán el derecho de resolver en función de sus valores y no de los nuestros qué hacer con esas vidas. Estamos con la aprobación de esta ley yendo en contra de la línea que promueve la información, la educación sexual y la toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. También la respuesta es no. ¿Tengo algún derecho a decirle a una mujer que colocó mal su diafragma, a la que se le perforó un preservativo, que su ginecólogo le colocó mal un diú, o que sólo desea interrumpir su embarazo por decisión propia que condicione su libertad o su planificación personal o familiar a los valores de esta Honorable Cámara? La respuesta también es no. Por eso, señor Presidente, después de tanto pensar, se me ocurrió en el último tiempo preguntarle a cuánta persona colozco si, por ejemplo, en caso de que su hija, su ahijada, su vecina, la amiga de su hija o su pareja eventual viniera y le dijera que ayer, justo ayer, interrumpió voluntariamente su embarazo, la llevaría a la comisaría más cercana a entregarla producto de haber infringido la ley vigente. Y la respuesta fue siempre y cada vez no. Indudable, culposa y sinceramente no. Esta respuesta me llevó a hacerme una última pregunta, señor Presidente, que quiero compartirla y hacerla a la más noble conciencia cívica de aquellos que consideran que abortar es un asesinato. Si la mayoría de nosotros, por no decir todos, no hizo nunca una denuncia, no somos todos cómplices de las ilegalidades que vimos, silenciamos y consentimos. Señor Presidente, si esta ley se aprueba, como yo espero que así sea, porque así voy a votar. Lamentablemente mañana va a haber la misma cantidad de interrupciones voluntarias de embarazo que hay hoy. Pero ¿sabe qué? Van a ser a la luz del día. Van a ser sin que las mujeres que lo decidieron pasen vergüenza. Van a ser con control médico. Van a ser con control a los médicos. Van a ser sin que sea negocio para los que juegan con la vergüenza de la sociedad. Van a ser sin que nosotros los legisladores nos transformemos en un tribunal moral respecto de quién consiente o no a la hora de tener sexo. Va a ser sin que nos mintamos nosotros diciendo que no conocemos a nadie y no sabemos dónde se hacen. Y finalmente, señor Presidente, lo más importante es que si se aprueba esta ley, la Argentina va a ser un país con menos hipocresía. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.